bienvenidos a todos ustedes una vez más estamos aquí reunidos los mosqueperros el mejor canal de youtube y vamos a estar jugando song of horror este juego ganó la votación que dejó el espacio luego de que terminamos con arium también un juego una novela gráfica por así decirlo un walking simulator inspirado fuertemente en la obra de lovecraft y dentro de la votación para el reemplazo estaba aquí song of horror un juego también fuertemente basado en el terror cósmico con influencias de los grandes clásicos del terror y que la verdad se me había pasado totalmente bajo el radar fue cosa de verlo en steam cuando un recomendador me lo tiró por ahí no me acuerdo dónde lo vi dije guau esto lo tengo que probar lo probé un poquito para ver que corriera más o menos bien y les voy a decir que me está encantando un juego de supervivencia clásico que tiene permade o muerte permanente y que también te hace uso de una serie de personajes está lanzado en forma episodica el último episodio salió hace muy poquito y el primer episodio salió en octubre el 2019 así que es un juego relativamente actual uso de varios personajes tú tienes si no me equivoco cuatro personajes por episodio y en caso que uno de ellos se te muera se te muere tú puedes terminar el episodio con los que te queden con los que sobrevivan y esos personajes también van a ir trascendiendo en el resto de los episodios de la historia entonces tiene un efecto de escalada tiene un efecto de de conservar algunos personajes que te llamen la atención que te sean interesantes y también lamentar la muerte de algunos y que y la pérdida de la riqueza en la historia más adelante tal vez un personaje que te aportaba algo interesante en los episodios posteriores puede que se te muera antes y no esté pero sobre todo el hecho de volver a las raíces del terror clásico y no tanto de la cosa spooky así que estoy muy esperanzado de esto vamos a mostrar las opciones porque las opciones aquí valen la pena el nivel de dificultad esto quería mostrar que tú el definido el estándar es edgar alain poe la experiencia original en la dificultad base son of horror que ha sido diseñado y equilibrado partiendo aquí el juego tal y como fue pensado el nivel máximo es lovecraft si no me equivoco se agregó hace poco pero solamente lo puedes desbloquear una vez que hayas terminado el juego en edgar alain poe y después tiene a hoffman y a james también como como un poquito más suave si no quieres una experiencia tan intensa así que vamos a jugar vamos a jugar y espero les guste vamos con el preludio como tiene que ser siempre se como tiene que partir una historia una historia que no parta con un preludio que te tira el tiro al capítulo 1 es que algo está fallando y decía para mí pequeña creo hay hombre la hueá que estaba saliendo de ahí a ver dice para una experiencia inmersiva se recomienda el uso de auriculares y el manejo con mando yo lamentablemente no tengo mando ahora así que estoy con teclado pero les recomiendo encarecidamente el uso de los audífonos porque el sonido va a ser importante aquí ojo ojo piojo les digo porque yo lo probé un ratito así piso de daniel bueno lo primero que les quiero comentar es que el control es un poco más tosco me costó acostumbrarme los primeros minutos así que puede que todavía no tienen manquedad a ver cuál es el problema que a diferencia de otro juego este no es el control tipo tanque que tenía los antiguos racing evil o antiguos survivor horror que tú girabas y avanzabas con un control en este si yo presiono hacia presiono W por ejemplo él va a ir hacia al fondo si presiono S viene hacia acá si presiono D va hacia la derecha y presiono X va a la izquierda dependiendo de cómo enfoca la cámara pero nosotros no tenemos control alguno sobre la cámara esta se mueve como en los residentes antiguos también o Silent Hill está fija y eso quiere decir que cambia la perspectiva en la cual tú te estás moviendo por ejemplo muy muy simple si yo aquí estoy apretando la S para bajar ahora vuelvo a apretar la S y él se devuelve y si vuelvo a apretar la S él se devuelve porque dependiendo del punto de la cámara la S significa que se va a acercar hacia la cámara entonces qué pasa si yo estoy acá en esta cámara aprieto S y no la suelto cuando hace el cambio de cámara si yo tengo apretada la S él sigue avanzando en esa dirección pero apenas la suelto y vuelvo a apretar S significa que va hacia atrás no parece gran cosa pero molesta así que eso era la pequeña anotación que el control puede ser un poquito tosco a ver veamos mi vieja linterna me ha sacado más de un apuro en medio del campo tengo muy buenos recuerdos de estas fotos también con el mouse tú puedes controlar bueno aquí se ve como la cara pero la verdad es la visión y también donde enfoca la luz eso lo vamos a ver más adelante vamos a apagar prender la luz yo creo que la vamos a dejar prendida las tuberías del retrete apestan como de costumbre tenemos dos opciones aquí puerta acá y puerta allá este es el piso de daniel pienso pasarme el domingo tirado en este sofá escuchando jazz toda mi siente vídeo casi todos pelis de policía y del oeste parece que ganas tengo de ver el último episodio del expediente x uy no sabéis nada lo que te va a pasar a ti compañero debería vender esta bici de una vez joder he vuelto a cerrar las cortinas al final me cargó la me cargo la pobre planta acá hay algo pero no lo puedo ver mierda juraría que había tirado la basura esto nos sirve también un poco para los controles que si muevo la visión el punto de visión del personaje me activa o no me activa aprendimos la luz muy bien aún queda café aunque siendo bienes por la tarde elegiría algo más relajante todo limpio como tiene que ser no tengo hambre menos mal porque no he hecho la compra la pizza no estaba muy allá pero al menos me quitó el hombre no estaba muy allá a ver si aquí claro nada importante acá pero podemos ver un poco la vida de daniel la vida de un hombre solo por lo que se ve no vinilos de los 80 Sophie me ha costado año volver a tener esas fotos a la vista aquí de todos este episodio demasiado pequeño bueno yo quiero quiero ver un poco más antes de contestar Sebastián P. Hacher, el escritor de novela histórica 4 millones de copias vendidas en su último libro casi nada a ver qué pasa aquí qué pasa que no alcanzo a revisar el lugar pantalla en negro hola hola Daniel, soy yo, Etienne hola, tenemos un poco de emergencia aquí oh, estás chocando frío y hay una emergencia y hay una emergencia? esto es un negocio serio Sebastián P. Hacher no hay que encontrarse y su manuscrito debería haber estado en la oficina en el domingo no responde a sus calles y no ha aparecido en su oficina en la universidad se ha desaparecido en el aire no me arruiné, Etienne llamé a el domingo o enviar una courierta para él no me arruiné no me arruiné no me arruiné no me arruiné en el domingo no me arruiné no me arruiné than me arruiné soena damn! Sophie did the right thing when she divorced me I would have divorced myself in her place Daniel Neuer The bloody alcoholic Chin up you That is Daniel Neuer The bloody ex-alcoholic After all Wake Publishers employee by day Wake Publishers screwed over lackey by evening Even Friday evenings But if I could find her I have a feeling my status at the company Would rise quite a bit After all he is the publishing firm's biggest Star Let's cross our fingers And help peace La mansión Hacher Es un caserón colonial del siglo XIX Su dueño, Sebastian P. Hacher Es un afamado profesor y escritor de novela histórica El que salía en el diario que revisamos en el departamento Un personaje con un valor alto de sigilo Llamará menos la atención que otros Enfrentándose de media a menos peligro Puerta abierta Puerta abierta Preludio En un viernes cualquiera Mira por fin entramos al preludio Comentarles también aprovechando esta pequeña pausa Que Bueno este juego difiere un poco entre cada partida Yo cuando lo probé Me había dado la vuelta por el otro lado del departamento de Daniel Alcanzaba en las otras habitaciones También Muy poca cosa que comentar Pero estaban ahí Antes que sonara el teléfono Entonces En esta ocasión el teléfono me sonó cuando volví del otro lado del departamento No pudimos ver todo No es que sea particularmente importante Pero está ahí Nos sirve para ir haciéndonos un poco la idea de este De cuál es la El concepto de este juego Pero aquí Por aquí La puerta principal está en ir Toda la razón ¿Qué dice acá? Un periódico En la portada sale un asesino al que detuvieron hace al menos una semana Hola ¿Es esa música? Mejor mirar Aquí nos vamos de hocico No vamos a ver Tu fuente de luz Cada personaje llevará consigo una fuente de luz Para encenderla y apagarla pulsa F Una vez encendida Puedes apuntarla usando el ratón Hacer esto no solo te permitirá iluminar una zona en concreta Sino también te permitirá interactuar con ciertos objetos Tu fuente de luz es inagotable No tengas miedo a la hora de usarla También un poco Y da vuelta ¿Es que alguien trae una caja de música? Este concepto de otro juego que había instaurado Amnesia De que la fuente de luz era un recurso que tenías que ahorrar hasta cierto punto ¿Ven? Y yo con el mouse puedo mover un poco Hacia donde se dirige la luz Y también me permite interactuar ya sea con objetos bajos o altos Así que está bien Veamos un poco que pasa acá Pese en guías turísticas Reloj marca las 12 Así que va bien La alarma parece apagada Mejor si salta tendría que dar unas cuantas explicaciones A ver Me ha sentado bien dejar de beber Y si llamara Sophie Va Céntrate Daniel Bueno Sophie nos dieron a entender ya que es la ex mujer de De Daniel que lo dejó por problemas de alcoholismo Este es un alcohólico recuperado Nada en este baño Hay bastante ropa colgada ¿Habrá alguien en casa? No La música no viene de ahí Hushir aparecen en alguna de estas fotos El resto deben ser familiares suyos Qué cuadro más deprimente No colgaría nunca esto en mi casa Qué raro ¿Qué hacen aquí todas estas maletas? Aquí si escuchamos Por el auricular izquierdo Escucho la música Con tanta gente en la casa No me extraña que no le cogieran el teléfono de 10 Un tablero ajedrez Encaja bien con el estilo aristocrático de la casa Menudo piano Tiene que sonar como los ángeles Cuántas botellas No quiero ni pensar en cómo destrozaron Esta planta está medio muerta Hace cuánto que no la riegan Está claro que aquí está abandonada Está bueno Revista de arte e historia No tengo nada en contra Pero no me interesa La cabeza del ciervo es casi tan grande como yo Un montón de libros escritos por Hasher Deben ser primeras ediciones Mirá A mí la música me indica que está por el lado izquierdo Debiera estar por acá Frutas ornamentales De porcelana a la buena No vayamos a pensar que son pobres Platos y libros en el mismo mueble La mesa está puesta pero cubierta de polvo ¿Dónde están todos? Foto de la familia supongo Parecen antiguas Qué sucio está este espejo Está todo lleno de polvo No he limpiado en días Una caja de cerillas No veo necesario quemar la casa Por ahora A ver Uy El control que de repente se me La techo venía de ahí Una carta Documentos y objetos Ha encontrado un objeto examinable Para inspeccionarlo y obtener información de él pulsa E Además para revelar posibles secretos Puedes girarlo mediante el ratón Durante la partida podrás consultar en cualquier momento Tu inventario y tu colección de documentos pulsando I y J Carta 1 de Isaac Farber Una carta dirigida a Hasher Encontrada por Daniel en casa del escritor Está fecha 1 de agosto de 1998 L Apreciado Sebastián ¿Cómo estáis? Faltaría la verdad si dijera que no estamos todos impacientes por leer tu nueva novela Escucha amigo mío Debo pedirte un favor personal Adjunta esta misiva Te envío una de las últimas piezas que hemos adquirido para la tienda Una caja de música con curiosas tallas y ornamentos La calidad de su manufactura es asombrosa No obstante No es este su aspecto más destacable La melodía Sebastián Es Peculiar Tienes que escucharla por ti mismo No la había oído nunca Y mis intentos por encontrar la partitura Averiguar su nombre o el de su compositor Han sido infructuosos Pero no me la puedo quitar de la cabeza Nosotros estamos escuchando la melodía Bueno, será como el aro Atrás dice ¿Me ayudarías a descubrir más información sobre esta caja de música y sobre su melodía? Te quedaría muy agradecido Recibo un cordial saludo Isaac Farber Posdata Incluido la poca información que he podido reunir sobre la mencionada caja Carta dirigida a Sebastián P. Harsher 25 Carretera Interesante Esta es la cajita que está sonando ¿Qué? ¿Cómo puede haber una puerta ahí? Eso es más que sospechoso Porque Primero por la hueá negra que está ahí a los costados Y segundo Y segundo porque Esa puerta Estaría dando acá atrás Esa puerta está aquí En esta pared no hay nada Yo ahí ya ni cagando me meto Hay una música clásica puesta en el tocadiscos Y notamos notas lúgubres Han dejado todo por medio Me recuerda a mi piezo de estudiante Ya la casa es tétrica Esa puerta Esa radio tiene que ser más vieja que yo Y los rifles ¿Serán reales? Menuda cantidad de trofeos de casa Si Sophie viese esto Le daría un patatús Yo ahí no me meto ni cagando O sea Es hueá de ver Esa puerta ya O sea Y las cruzo en las paredes No Que no se te cierro la puerta No hueón No pero es que tú cachai una puerta así Y lo primero que se te viene a la mente Silent Hill O no se A mi se me viene a la mente Silent Hill Cuando el mundo se empieza a ir a la mierda Porque es como que no encaja En el lugar bajo ningún contexto No se me viene a la mente En la mente The hours went by Until turning into days And I began to fall in and out Of a restless sleep I would hear voices Sometimes right next to me Other times a few yards away It seemed like they were coming From the other side of the wall Desperate cries Howling in horror Y a veces, lo peor de todo, un vasto, opresivo silencio se caería, pareciendo que se emanara de todos lados y sin lugar, todo en un momento. Y la puerta desapareció. No, no fuimos a la chucha a tiro. Tres días después, más encima. ¿Qué? 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 Sí. Le envío Daniel a la tarde a Friday y no he oído desde el día. ¿Qué es el adres? Voy a ir a la casa de Daniel, y si no lo encuentro, puedo ir a la hora y preguntarle sobre él. La casa en la ozgurta de la ciudad, en la calle EB-15. Número 4, Abbot-Thomas Road. Es una casa grande. Bien, voy a ir. Calle me si encontré. Claro, lo mismo con ti. Sofie muchas veces, pero nunca ha podido con ella. Cuando se vio obligada a dejar a Daniel, fue precisamente su capacidad de superación lo que la salvó. Responsable de una conocida galería de arte, Sofie disfruta por fin de la prosperidad que siempre ha buscado. Y ahí tiene unos indicadores de velocidad, sigilo, fuerza y serenidad. Aunque no sé qué significa cada uno de ellos. No me muestra. No. Y tiene como ítem, velas aromáticas. Siempre que enciendo una, todo a mi alrededor parece más tranquilo y seguro. El otro con el que podemos es... Etienne Bertrand. Ah, espérate. Sofie es la ex esposa de Daniel. Sí, Sofie es la ex esposa de Daniel. El otro con el que podemos jugar es Etienne Bertrand. Fuente Luz, un mechero. Etienne tiene un nombre... O sea, Etienne, un hombre hecho a sí mismo. Es el actual director comercial de ediciones Wake y jefe directo de Daniel, su asistente personal. Etienne confía en él y cada vez le da más responsabilidades. Aunque no lo reconozcan y reconcunyen el uno del otro, ambos se tienen un aprecio que va más allá de lo profesional. Y vemos que tiene menos sigilo al parecer, pero más fuerza y serenidad está bien. Carpeta de anotación. Anoté todo lo importante y nunca se te olvidará nada. Etienne. El otro con el que podemos es Alexander Laskin, 59. Fuente Luz, una vela. Alexander y su esposa Maya son los dos empleados domésticos del escritor Sebastian Hacher. De origen ruso, este matrimonio cristiano consiguió emigrar a Europa a principios de los años 80, huyendo de un pasado que pocos conocen y del que Alexander nunca habla. Con menos velocidad, un poco más de sigilo, mucha más fuerza, pero mucha menos serenidad, él lleva la petaca metálica. Un buen chaco de petaca para calmar los nervios cuando se acerca el peligro. Siempre funcionó. Claro, tal vez para compensar la baja serenidad que tiene. Y tenemos a Alina Ramos, de H82. Fuente Luz, lanterna. Alina es una apasionada del aprendizaje práctico, una persona alegre y enérgica que ha recorrido un medio mundo junto a su hermana en busca de una vida mejor. Como técnica electricista de Monolith Seguridad, Alina forma parte del equipo encargado de reparar avería en los domicilios de los clientes más distinguidos. Con mejores stats que Sofía, velocidad de sigilo. Sin embargo, bastante menos serenidad y lleva el walkie talkie. No funciona muy bien. Capta todo tipo de interferencias extrañas. A ver, aquí se supone que hay muerte permanente. Pero tenemos cuatro personajes. En caso de que uno de ellos muera dentro de la mansión, podemos seguir con el otro y tratar de recoger los ítems donde murió el primer personaje. Aún así, la idea es mantenerlos a ellos porque como este es un juego capitular o episodico, en el siguiente episodio vamos a poder usar los personajes que hayan quedado vivos en la anterior y te recompensa en ese sentido. Yo creo que aquí podríamos llevar a Sofía. Tiene sentido y bueno, supongo que la idea es que tú vayas con Sofía, que es la que apareció en la animación, que fue a ver al jefe y que se iba a pasar ahí. Podríamos ir con el jefe directamente, pero sigamos un poco la historia que nos está tratando de contar aquí, Song of Horror. Tres días desde que Daniel entró a la mansión Hatcher. No, y ahora vamos a entrar de noche. Así que antes ya entramos de tarde y está raro, vamos a entrar de noche. Ir corriendo por todas las tardes partes puede ser tentador, pero ten en cuenta que llamarás más la atención. Bueno, y habiendo un indicador de sigilo creo que está claro que hay que pasar... No, pero no te vas a meter de noche, por weón. Y no sola. 28 de noviembre de 1998. O sea, de septiembre, no de noviembre. No. No. No, yo ahí no me meto. Un triciclo está mojado y comienza a oxidarse. Debe llevar días aquí. Un periódico pasado por agua, no se le da pena. Han pasado tres días que están regando esa agua. De verdad, vamos a enchar. Capítulo 1. La mansión Hatcher. La puerta estaba abierta. ¿Hay alguien en casa? No. Ay, hombre. ¿Un libro está en la entrada de la casa? No seré yo quien se queje. Este reloj será de principio del siglo. Fantástico, aunque no está en la hora. No, pero mira la hueá oscura para allá y nosotros con una vela toda cagona. No. Un arma antirrobo. Qué modernidad. Esta casa me pegaba más un pozo con cocodrilo. A ver, revisemos acá que... Bueno, nosotros sabemos dónde está... Debiéramos ir a buscar al tiro. Hay marcas de dedos grasientos por todo el cristal. Eso no lo había dicho el otro. Y está abierto. Espérate. Esto estaba cerrado cuando pasó Daniel. Esto estaba cerrado. Bueno, yo no les comenté, pero en este juego... Se supone que tu oponente es la presencia. Una entidad... O se presenta como una entidad. Que es una inteligencia que lee lo que hace el jugador. Y dependiendo de si tú eres... De los recorridos que hagas. Si eres ligeramente impredecible. Y otros factores. Si te demoras mucho. O si vas muy rápido. Va a ir cambiando. Y te va a ir poniendo en distintos peligros. Así que no está determinado. No es determinista. Per se. Lágrima de viento. A ver, de Lion Edelman. Es bello. Melancólico y de toque siniestro. Dios. Ya pienso igual que cuando hablo de viento. A ver, la cabecita ahí. Maletas llenas. Las hay por todas partes. Llegaban, se iban. Uy, muchas puertas. Eh, yo debiera ir... Donde sé que está el otro hueón. No me tiene a un lado. Nada que ver. Bueno, pero es que ya no sabe dónde está. Así que... Un antiguo bicicleta de paseo. Está algo maltecha, pero es bonita. Me gustan las motos, pero nunca he tenido el valor de conducir una. Y menos con Daniel diciéndome lo peligrosas que son. Funcionamiento de la caldera, panel superior. Apagado, botón izquierdo. Encendido, botón central. Vaciado, el derecho. En caso de avería de circuito que impida el correcto funcionamiento de la caldera, puede realizar un apagado de emergencia durante el manten... Manteniendo el botón azul pulsado durante 4 segundos. Me pregunto si tendría que anotar yo estas cosas. Me acordaré. Aquí está la caldera. No tiene corriente, al igual que el resto de la casa. Vieja caja de metal. Una caja vieja hecha de metal y cubierta por oxido. Está cerrada. Caja de metal atornillada. Acabáramos. Está atornillada, dice. Así que aquí hay fusibles, pero bueno. No tengo... Lo único que tengo es las velas aromáticas. Objeto personal, uso restantes 3. Que esas sirven para calmarnos, aunque no sé bien cómo funcionan en ese sentido. Que mal rollo aquí. Y se escuchan pasos. Es que como es una mansión y con pisa... No. Necesito una llave. No, pero mira la oscuridad, weón. Vieja foto, recuerdos familiares de viajes y demás. La marcha de la muerte de Carlos Lomo está inspirada en los traslados de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. No lo pondría en mi casa. Una pila de maletas. Parece excesivo inclusive... Parece excesivo incluso para un viaje largo. Pero no parece que se esté mudando. A ver, veamos qué hay acá. Buena música y buen vino, en otras circunstancias. Un tallado de piezas de ajedrez es exquisito. Novelas escritas por Hasher. No me considero fan, pero reconozco que sus libros son adictivos. Hay restos doyina alrededor de la chimenea. Quizá podría encenderla de alguna forma. Nunca he entendido la gracia que tiene asesinar animales indefensos por deporte. Revistas de historia. Algunas de ellas estoy suscritas. Una plancha marchita, igual que mi casa cuando tengo mucho trabajo en la galería. Hay una rocola al centro. Uy, pero qué mal. Un piano de pared y no es nuevo. Yo tocaba un igual de joven. No, pero bueno. Frutas de porcelana, candelabro, un juego de inglés, todo antiguo y polvoriento. Plato y libro en un mismo armarito. Una organización curiosa. La mesa está puesta para cuatro personas, pero no parece que llegaran a comer. Escucho una hueá. Viejas fotos familiares en blanco y negro. No veo nada del espejo. Está cubierto de mugre. Aquí, cuando pasamos con Daniela, vienen unos fósforos. Una vajilla delicada y bastante elegante. Está cubierta de polvo. Estos. Caja de cerillas. Inspeccionar, quedan cerillos de sobra. Aquí es importante, entonces, conseguir los ítems porque... Bueno, si nos matan, la idea es haber conseguido la mayor cantidad de ítems. Ah, la puerta está cerrada con llave, weón. Yo que abría abajo esta mesa con facilidad sin necesitar esconderme. Ya, no me gustó ahí. La madre. A ver. Hay una chimenea que puedo encender con los fósforos, quizá. Era por acá. No tengo un mapa. A ver. Un segundo. Audio, juego, video. No, no veo controles. ¿Tutoriales? No, ni tampoco me han dado tutorial para nada más. Pero yo me acuerdo que aquí estaba. Aquí. Ítems. Esos. Usar. Antes necesitaría algo a lo que prender el fuego. No tengo nada que prender el fuego, no. Tengo la caja de metal oxidad. No. No, ya, ya, ya me estoy... Ya, ya se me está haciendo así, weón. Ya. Me tiene que haber faltado revisar algo, a ver. Esos dos yo las revise ya. Bueno, esta de acá no sé si la revise. Sí, sí, de aquí venía. Hay una puerta entonces que me falta revisar. Creo que me queda por acá. ¿Qué era la de acá? La de... No, la de acá. Debo admitir que podría pasarme semanas en esta biblioteca. Novelas históricas como las que escribe Hatcher. Entretenimiento barato pero muy adictivo. Bonita cámara de fotos. Espera. Si solo es un adorno. Globo terráqueo del siglo XVIII. Husser debe tratar con coleccionistas muy selectos. Un oliveti de los años 40. Hatcher es anticuado para su herramienta de trabajo. Aunque admito que es bonita. Cuento de terror. Novela negra. Oh, psicosis de Robert Blotch. Me encanta. No lo he leído. Diccionarios, arlas y manuales en varios idiomas. Parece que Hatcher se documenta antes de escribir. No sé si resistiré la tentación de llevarme alguno. Espadas japonesas. Las dos parecen auténticas. Posiblemente encajarían en un museo. Veo una llave en el cajón pero está atascado. Tengo que engrasarlo para abrirlo. Engrasarlo. Tenemos una chimenea. Engrasarlo. ¿De dónde mierda lo vamos a engrasar? Tiene que haber una puerta que me esté faltando. Esta hueá tiene tantas... Ah, ya sé dónde quedan más puertas. Esta hueá es súper laberíntica. Voy a tener que empezar a explorarlo más organizado. Porque no es... Y no hay mapa. No encuentro ningún mapa. Así que... Es como pura memoria. Esta. Esta no la abrí. Hay algo en el cajón. Fruta fresca. Aunque las manzanas, dice... Ya empiezan a pudrirse. Parece un recetario de cocina. Por lo que veo... Están escritos en ruso. Una argolla. Una anilla de hierro. Fíjate bien. Hay marca de rotura aquí. La base de una llave partida en dos. Esta tiene que ser la llave a donde está encerrado Daniel. Pero no tengo nada con qué combinarla. Aún queda algo de café. Ha salido algo debajo de la pila. Y con ese cable ahí. Dibujo de Saúl. Dibujo hecho por un niño menor de Hasha. No, pero mira esa weá. El cabro gritando, weón. Y unas manos ahí agarrándolo en la noche. Saúl 7, dice. No, pero el dibujo... Esta, weón, no es para ponerla en el refri. En ningún caso, weón. Cerrada con llave. Esta sí podemos entrar. No, pero donde crista nos estamos metiendo, weón. No. No. Conserva. Sería un montón de alimentos no perecederos. No. Conserva y comida de perro. No hay ningún alimento fresco. Lata de aceite. Una lata de aceite de motor. La lata de graciente al tacto y casi llena de aceite. Graciente al tacto y llena de aceite. Parece que por acá no hay nada más. No, pero weón. No. Escuchar en puertas. ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarla antes de volver ahí afuera. Para escuchar en una puerta, acércate allí. Cuando aparezca el icono correspondiente, mantén pulsado el otro botón. Presta atención a lo que oigas al otro lado de la puerta. ¿Qué fue eso? No sé, pero ya tengo miedo. Recuerdo de qué sería, a ver. Shhh. Ay, qué mal. Parece que no se oye nada raro. A partir de ahora podrás escuchar en las puertas que den a lugares que no hayas explorado. En ocasiones podrás hacerlo también con las demás. Presta atención a los iconos cuando estés delante de una puerta. Para orientarte puedes usar el mapa, que te mostrará lo que hayas descubierto hasta el momento. Ábrelo pulsando M. El mapa se actualizará constantemente con información de interés. Consultalo a menudo. No escuché nada en ahí. Ah, me gusta jugar. No quiero jugar esto. Oh, la madre. A ver. A ver, ni siquiera puedo... No, aquí no puedo mover el mapa ya. Hay una puerta cerrada con llave. Ahí está la hueá de los cables en la cocina. En el comedor me puedo esconder. Eh... El garaje ya lo vi. Hay una puerta cerrada por allá. En el salón está la chimenea. En la biblioteca está la llave. Así que tengo que ir a la biblioteca. Qué tensa esta hueá. No. O sea, ahora ya ni siquiera puedo llegar y apretar click para abrir la puerta. Porque si la cago me puedo comer un bicho ahí. Sale el icono de escuchar. Tengo que escuchar, pero... Puta, no me acuerdo dónde estaba. La biblioteca esté. Y yo llego y aprieto a abrir puerta, hueón. No, hueón. Yo no sé cómo ella está tan tranquila, hueón. Yo estaría más. Tengo que la chucha, pero bueno. Eh... Y no se activan solo esta hueá. Hay que... Hay que usarlo. El aceite funcionaba como reloj suizo. Llave maestro. Una llave con aspecto antiguo. Estaba en el cajón, atascada en la biblioteca. Esta llave suave va a valer para más de una puerta. Cuidado aquí que cuando agarramos un ítem... Es como típico que te ponen un bicho al otro lado. Y es que aquí con estos controles de mierda... Yo no voy a correr a ningún lado. O sea, olvídense una persecución. ¿Qué tal vez la caí? ¡Oh, no! El teléfono. ¿Puedo responder? No, tal vez la caí. ¿Hola? Perdón, ¿quién es esto? No puedo entenderte. No podemos ir de mi cuarto. ¿Qué? ¿Qué? No, hueón No me digas que está en los pisos de arriba Ah, no, ya no No quiero jugar más Esta hueá, la concha, la lora Eh ¿Podré prender La grasa del salón Para prender la chimenea? Quizá Quizá No, ya se gastó Tiene un puro uso la hueá A ver A ver, a ver, tranquilidad En el comedor está el lugar donde me puedo ocultar Eso tenemos que tenerlo siempre claro Para cortar hacia allá Ahora Yo podría tomar dos caminos Dos caminos Ese, ya Puta, ustedes no lo ven Pero lo que está arriba del water Arriba del baño Esa puerta está cerrada por el otro lado Así que ahí no tiene sentido Aparece una llave ahí Esa hueá va a hacer No Este ya me empieza a desorientar Esta hueá ¿Por qué me estoy poniendo a jugar esta hueá? A ver Esta era la puerta Me pegan un jumpscare aquí Me voy a la mierda Y esta hueá Hasta aquí quedó el video No escucho nada No escucho nada No escucho nada No, no hay nada Por favor, que no haya nada No me diga que estaba hacia abajo No, yo ya me arrepentí total Acertijo en la caja fuerte Una nota escrita a mano Detalle el reto que Hashem planteó a su hija Julia Querida Julia Has dado el primer paso Para resolver el acertijo que te he preparado He escondido tu muñeca favorita En la caja fuerte Y he cambiado la combinación Dese que quiere ser detective mayor Vamos a ver cómo resuelve este caso La nueva clase Clave es la siguiente El número de nuestra casa La edad de Saúl La década y el año En que se pintó el cuadro Que hay en el bolsillo En el pasillo de la planta de arriba Nada más subí las escaleras Mucha suerte Puta madre A ver, tranquilo Que voy a anotar Bueno, creo que esto me lo puedo llevar a Y atrás, nada Sé que la edad de Saúl es 7 El número de la casa Debiera estar al principio A ver Dibujo 1 Acertijo en la caja fuerte Claro, pero el número de la casa No me acuerdo ¿Quién se acuerda de esa weá? Encuadro Cafmo 1945 Trastos viejos La lavadora tiene pinta Que estaba aquí Antes de que la casa Trastos viejos Amontonados Nada útil Esa radio tiene una pinta Que se va a prender Jarrones orientales Son buenas piezas Una lástima tenerlos aquí guardados Parece que ya no usan este armario Está vacío Ah, esta weá sepa esconderse No No Que weá hiciste Tiene que haber algo mal puesto En la caja fusible Algo al pasado Los fusibles están derretidos Ahora ahí me puedo ocultar Hay un puzzle Necesito un desatornillador Porque tengo los fusibles Pero No tengo como cresta Ah, no No, pero es que está Ah, mierda Me está palpitando el corazón ya Ya no me aparece Pau Ya tampoco aparece nada Eso ya lo vimos Pasaje hacia abajo Tenemos que seguir fuerte y derecho Sí, fuerte y derecho Hacia donde estaba el hueón este Donde estaba Daniel ¿No aparece Pau Isla? No Un tocadiscos con un disco de Vivaldi Soy más de Chopin Pero tampoco me parece mala elección Un desatornillador plano Bastante deteriorado por el uso Ah, pero este Lo combinamos con Aquí y tenemos los fusibles Listo Color a tabaco Color a tabaco Cráneo es arma en la pared Y supongo que esto me resulta Por eso me resulta desagradable esta sala Cráneo en la pared Entiendo que Hager sea anticuado Pero esto es cerca de Nicola Sé que hay algo Una nota en la pared Pero quiero ver acá Anotaciones de Juli y Saúl Saúl es el niñito Papel carabateado Encontrado en la sala de fumar De la mansión de Hager Dice Julia Ayer vi otra puerta aquí Pasaba por el comedor Y escuché la melodía De la caja de música de papá Entonces entrí y vi la puerta Fui corriendo a buscar a mamá Pero cuando volvimos Ya no estaba Me regañó por inventarme cosas No es justo Había una puerta vieja Distinta a las otras Incluso tenía una llave En la cerradura Si vuelvo a aparecer Voy a entrar y a dejarla abierta Así mamá me creerá Saúl dice Vi con velarga la puerta Esta rata que hiciste a Julia La que no estaba andando O sea Esta puerta aparecido Desaparece No, no quiero jugar Esta wea Que wea Ay no Daniel ¿Eres tú? No weona A ver que dice Que dice La puerta Bloquear el umbral Algo estoy intentando Tienes que impedir Que abra la puerta Para acumular fuerza Pulsa repetidamente Para empujar la puerta Por toda tu fuerza Pulsa espacio Llenar el medidor de fuerza Al máximo efectivo Pero arriesgado Decide bien cuando empujar Pase lo que pase No dejes que abra la puerta No quiero jugar esto Cierra, mierda Tomar precauciones No, estás a salvo No puedes confiarte Aquello que he intentado entrar Podría seguir al acecho Determinados sucesos Te permitirán volver a escuchar En las puertas de habitaciones Ya visitadas Actúa con precaución Para salvarte la vida Yo me voy Pero en este momento En este preciso momento Me voy A ver No, pero está claro Que hay una hueá ahí Está claro Que hay algo ahí O sea Yo ahí no me meto Pero en ningún caso ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Podría darme la vuelta O podría ir a la cajita de fusible Ay no Ya paremos No Tengo los fusibles Voy a tratar de dar la luz En esta hueá Hoy ni siquiera Escuché cuando baje Pero ¿Por qué ponen Esa música de mierda Cuando bajo la escalera Me ponen la La cara de asustado No, pero yo ya estoy viejo Para estar jugando A estas hueás ¿Están locos? ¿Me pueden matar aquí? A ver ya Seleccionar Reiniciar Salir A ver ¿Qué dice? 10 amperes 15 20 amperes 25 Seleccionar Ah y este tiene que ir En uno de estos 4 Eh A ver Y el cable amarillo Entra Sale Entra Sale Y de acá Esto significa Que entra El verde Y claro Pasa el verde Esos dos Entran A ver Vamos a probar Así A la suerte Los he puesto Los he puesto mal No va a servir Al tuntún Hey Ya se aguanta Hasta 25 Ampere 50 Y 30 Ampere Ahora 25 25 25 25 25 Se lo puedo poner A ver 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 No, es que no sirve hacerlo al tuntún Pero es que no entiendo bien Cuál es el objetivo de esto Veo unas entradas Claro Hice 25 Ya, a ver, yo tomo el de 25 Y el de 25, ese es el cable de ahí Pero es que no sé de cuál viene ni de cuál va Veo que sale 25 25 Claro, y este se junta aquí O se junta acá Entra, sale Entra, sale Es que no sé cuál es cuál acá Bueno, supongo que ese es ese, que es de 30 Y el de 30 pasa directamente acá Y se alimenta de ese Y se alimenta de este Así que debiera armar yo 30 Con Podría armarlo ahí Y ahí ¿Cierto? Ese es con ese Si no me equivoco Ahora, el segundo No, de hecho El de más arriba Se arma con este Y es el de 25 Y el de 25 se alimenta de Se alimenta de este 10 Y se alimenta de Se alimenta de De, de, de El rojo Así que debiera ser El de 15 Y el otro Debiera ser ahí 25 Que es S Que se alimenta de S 25 20 No, no era C Pero ya sé Ya creo que a echar como Tal vez me equivoqué en leer A ver A ver El que está más abajo Es el de 50 Si El de más abajo Es el de 50 Este Y el de 50 Se alimenta de 3 50 se alimenta de 3 Así que Tendría que ser 25 Sumo aquí Y este solamente alimenta de ese 25 Este de acá Alimenta Ahí Y alimenta aquí Este se alimenta de estos dos Y este tiene que armar 30 Puedes armar 30 O solamente podrías armar 30 Con 10 y 20 10 y 20 Y este que es el Claro Primero Y segundo te arma 30 Aparte que están enredados los cables Aparte que están enredados los cables Y estos peludos Pero vamos con el de más abajo Y el de más abajo Decíamos que se alimentaba de los 3 Y el de más abajo de 50 Y 50 con 3 piezas aquí La única opción es que vaya el de 25 El de 10 y el de 15 El de acá al medio Se alimenta de estos dos Y el de al medio Es de 30 Así que tiene que ser el de 10 Y el de 20 Este es el de 20 Y a ver Este tendría que ser el de 10 Este tendría que ser el de 15 Este tendría que ser el de 20 Y este tendría que ser el de 25 Creo que está bien así 20 Eso la juntamos ¿Por qué no funciona? ¿Habrá un contacto mal en alguna parte? Ah ya Ya sé cuál En el baño En el baño Ese cable que estaba cortado Está haciendo corto A ver Quiero ver Dibujo de anotaciones Julia Acertijo de la caja fuerte Necesito aquí Número de casa No me lo sé Pero lo habían dicho Edad de Saúl Ese lo tenemos Que es 7 Década y año Tranquilito Tranquilito No escucho nada Me la juego No No pero qué chizante Este huevo Juego Por la chucha Uy Puedo usar en la cocina También la llave Tal vez debiera ir allá No escucho nada Pero huevo Qué tenso Esta huevo No Como que no me gusta Creo que esta era la llave Espérate Nada Vamos a volver a escuchar No Yo aquí Me voy a secosear Pero fuerte Están poniendo mucha hueá Para esconderme Me estoy poniendo nervioso Un montón de trastapiladas De cualquier forma Es imposible pasar Oh por favor Unos pajaritos Ya Esto es para la chimenea Ya Lugar para esconderme Podríamos ir al salón Sí Eso vamos a hacer Bueno Escuché a alguien corriendo Escuché a alguien corriendo Por la puta casa No No quiero jugar Me quiero esconder Bajo la mesa Porque no me dejan Esconderme Ok Aprendamos hasta acá acá rápido, por favor ¿Ocha, guay más? ¡La madre! Pero aquí ya tengo todo revisado El único lugar que me queda es el segundo piso Así que ya, nos vamos a la verga nomás Ustedes me acompañan, weón, es cualquier cosa, yo los tiro a ustedes adelante Yo corro, ustedes atrapan mucho ¿Están claras esas, weón? No, pero estas vistas así como para cagarte miedo Y yo con una vela, weón Por último una lim... No, pero bueno, para adelante, para adelante, para adelante Ahí había un espejo Un retrato de... 1634 Esto lo vamos a anotar para la caja fuerte Nos falta el puro número de casa que no me acuerdo cuál era Ah, no, era este Ah, aquí tengo un cuadro Por la marca de la pared diría que no sé mucha puta Es el cuadro que necesitábamos, weón Todo está en calma en la calle ¿No puedo ver el número? Creo que no Fotografía en blanco y negro Una instantánea en la que aparece la mujer de Asher Katherine y los hijos de Julia y Saúl ¿Qué? No, me acuerdo de la muerte de Abdul con esto No, no De Abdul de Jojo me arrojaría Pareciera no haber nada ¡Da madre! Ya puedo deshacerme de esta llave ¿Ya escuchan algo? Yo no escucho nada Ya, la vida no más, vamos ¡Ay no! ¡Ay no! Una miniatura o una carabela Es preciosa y tiene todo tipo de detalles No me quiero acercar ahí No, pero weón Ya, está claro Que yo no me voy a PvP Es que en ningún caso me voy a meter ahí No, andes de la chucha monoculeado No, o sea Es que Estáis locos O sea, que hasta que haya luz Ahí uno entra Lo que era dorada a Asher Parece el tipo de novela que engancha Esta hueona está más preocupada de los libros Y de la hueá que está pasando No escucho nada Un baño Es producto de todo tipo La mayoría es sin estrenar El espejo está bastante polvoriento Un trapo de cocina sucio Aun estando seco suelegar a rayos Han fregado muchas cosas sucias con él Ay, mire, lo puedo Uy, qué bacán Lo puedo dar vuelta con los dos lados Con este podré prender la chimenea de abajo Supongo Nada No No Ven Hay figuras y máscaras de lugares lejanos Si tuviera más tiempo volvería a viajar como antes A ver si Convenzó a Amelia Bernal Hueona Esta no está Pero para nada preocupada La hueá que está pasando Le da lo mismo 1883 y 1790 Tener semejantes piezas así tiradas Hay que ser bastante rico Supongo Pinceles Pintura acrílica Y botellas mal cerradas Todo lo que fuese Que contenían Amanchado las estanterías La marca en el suelo Deben estar relacionadas Con la trampilla En el techo No me serviría de nada Toda la razón Eh No No sé qué hay que hacer acá No Aquí no sé qué hay que hacer Vamos a seguir la regla En la mano derecha Para terminar de revisar este lugar Carta 2 de Isaac Farber Una carta dirigida a Hasher Escrita el 10 de agosto de 1998 El remitente del dueño de una tienda de antigüedades Estimado Sebastián Quería hacer saber que voy a tomarme un tiempo de descanso Y que la tienda está cerrada a partir de mañana Me causaría rubor si te enterases por el cartel de la puerta Mi hija está de viaje y me cuesta llevar la tienda yo solo Más entiendo Más teniendo en cuenta que no consigo descansar mucho últimamente Cuando vuelva reabriremos la tienda y te lo haré saber Espero haberme recuperado para entonces Recibe mis más cordiales saludos Isaac Farber Nada Nada Plano de obra de la mansión Hasher Hago un alzado de la mansión con algunos apuntes A ver Instalar andamio aquí La segunda ventana Instalar andamio Pintar fachadas Arreglar goteras Asegurar tejas sueltas Revisar tuberías viejas Nada interesante Solo un viejo tocadiscos Juraría haber escuchado algo Pero parece que no Pestillo por el otro lado De hecho escucho llanto Oh Dios ¿Hay alguien en el... Hay alguien llorando en el otro lado de la puerta? El siguiente juego El siguiente juego del canal va a ser algo de acción Les digo Tira un plataformero Algo por el estilo Por más que toquete el foco No se diga de nada Si no consigo encenderlo Pinza barbacoa Unas pinzas con mango madera Para sacar la comida del fuego Mira tú No se bien de que me va a servir ahora Pero Feliz aniversario Muy feliz no fue Está claro eso Uy me siento un poco más tranquilo aquí afuera Con el grillito y la wea Pero que adentro hay un silencio antinatural ahí No estoy segura Pero diría que esta batería Se usa con ese foco No Ni idea que se hace Plantas verdes Gracias a la lluvia Y creo que escuché La dichosa caja musical Cajas con tierra y fertilizante Sí Sí ¿Dónde estamos? El despacho Mando a distancia, mando a distancia y te voy a ver Los botones están gastados Este mando será para alguna puerta o aparato Bonito sillón, rodeado de libros No me importaría sentarme a ojear alguno De verdad no está ni ahí Recordaré esta mesa si necesito esconderme Libro de consulta de todo tipo Medicina, física, psicología y algunos también de... Un lugar para esconder, no hay aquí Uno Enciclopedia, diccionario Pasaje impresionista de 1905 Es evocador Uno de los más bonitos que he visto en casa Pero es que el otro es el que estábamos buscando Nosotros era redondo Máscaras africanas sobre todo Y algunas indias creo Aunque no es mi especialidad Hay algo atascado en la cerradura Creía que es una llave rota El patrón de roturo de esta argolla Coincide con el mástil que hay en la cerradura ¿Cómo podría unirlos? Creo que ya sé cómo Tengo que prender el fuego con el paño Meter La argolla que se caliente Y luego retirarla con la pinza de barbacoa Eso podría ser No No Escóndete ahí Ya Hay solamente una puerta acá Y tenía una mancha negra Que no voy a tocar ¿De dónde salió eso? No sé Pero yo Pequeño recordatorio Vamos a bajar las escaleras Y una vez bajado El único Podríamos esconderlo en el comedor Ya Tranquilidad compañeros Temple Los mosqueperros Nunca nos hemos deshecho Ante el peligro Qué hueá sonó No Pero vuelve para el otro lado Valor compañeros Vamos Aquí Creo que Aquí puedo Combinar este Con este No Pero Prende el puto Palo Este Combínalo Con este Ahí Aquí me cago Eso Paso A ver Usar No Aquí Este Usar No Combinar Este Con los favoritos Y combinamos Este Con este ¿Qué es lo único Que me queda La cocina La cocina Me queda La cocina Porque en el baño No tengo como ver La terraza trasera Podría probarlo con la batería Quizá Pero no creo que funcione Y el despacho tampoco Tengo como ver Que se Veamos que podemos hacer en la cocina Me tengo que aquí Recordar que me puedo esconder En el otro lado ya Me dice que ya no hay charco Ya está resuelto este burlé Espérate, si no hay corto Entonces puedo dar la luz Si podemos dar la luz Esa carta no la vi ¿Es la carta la que estoy viendo? Nota polvoriente Una nota ya en la entrada de la mansión La escribió Katherine La mujer de Hache el día 4 de septiembre Excéntrico y querido esposo He dejado a tu ya en el primer cajón De la escritoria y de la biblioteca Los niños están muy nerviosos Ah, pero sí Me estoy confiando mucho Hace rato que No sabía que esa huella va a pasar Funcionó Funcionó Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre No quiero jugar más esto Vieron la mano que se escondió ahí, ¿cierto? Sí No fui solo yo, ¿cierto? Espérate, ¿qué huella fue la que se prendió por allá? Algo se había prendido No, aquí no era O sea, radio de mierda se prendió Ahora no, hay que confiarnos porque hay Lu Ojo, o sea, ese fue un susto De amenaza Así como No, pero es que a esta le gusta de Bueno, se va a cortar en cualquier momento esta huella Ciertamente esto ha mejorado un poco Pero así, poco A ver Teníamos la batería Teníamos El andamio Teníamos la llave El mando a distancia Me pregunto Lo que controlara Aquí yo podría salir Y irme por el lado del garaje Me cancelé esta atascada Es todo Lleva años sin abrirse Ya, es 4 el número de la casa Es 4 4, 7 El año Lo único que me falta Nada más el código No sé qué hueá pasó Pero algo hizo caer Pero algo hizo caer La alarma A ver Ya, parece que la caldera está en marcha Veo los tubos que gotan por todas partes Y hay mucha humedad Havales Y hay mucha humedad Kaer Fu Oh Chunga 21 21 21 21 Ya, espérate Tranquilidad, compañeros Apagado Encendido, pulse el botón central Manteniendo el botón azul Pulsado durante al menos 4 segundos Mejor deja la caldera como está Y la dejamos apagar No sé, para aquí Pero está apagada ahora la caldera Ya, a ver, eso está listo Debajo no tendríamos Por qué bajar, cierto Plano de obra, foto Carta, nota, acertijo de la caja fuerte Y el acertijo, el número de la casa 4 De la Saúl 7, la década y el año En el que se pintó el cuadro que hay en el pasillo de la planta arriba Nada más subí las escaleras Pero ese cuadro no estaba Ay, no Ustedes lo vieron, cierto Tampoco es acertijo Ya le he colocado la leña Ahora necesito una sustancia acelerante Sustancia acelerante Tengo el mando a distancia Que tengo serias consultas Y serias dudas De dónde va Puta vitrola de mierda Ah, ya sé Tengo que ir al segundo piso A dónde estaba esta habitación oscura De ahí tenemos que ir Sí, y aquí el primer cuadro no está Aquí yo tenía que meterme en Aquí, esta era la habitación De ahí tenemos que ir a la habitación Ya, ok Esta luz está tintineando, ¿no? No, me da mucha confianza Una maleta llena de ropa y otra vacía Se iban a ir pero no terminaron el equipaje Grabación de matcha La voz grabada de la emplea del hogar matcha En la cinta apareció en una fecha El 11 de septiembre Esto ocurrió como dos semanas antes Estoy empezando a preocupar Un poco de días hace Mrs. Catherine Empezó a dormir en la casa de Sol Con los niños Ella me ha evitado Llega ¿Está asustada o algo? Alexander y yo Hemos vivido en esta casa Por 16 años Con ella Y Mr. Sebastian We've seen their children grow since they were babies I don't understand this sudden change in attitude I saw her playing and reading the children in the living room last night They looked exhausted I could hear it in their voices But they wouldn't go to sleep They seem to be avoiding it at all costs I... I had a terrible nightmare last night El barrio está tranquilo Desierto más bien Vinilo No, pero mire esta weá Una muñeca y trapo con una flor en el pelo Esta weá podemos hacer para prenderla Una muñeca Ya, ¿dónde vamos? Sacamos lo que teníamos que sacar de aquí En la gran terraza O sea, en la gran terraza En la terraza trasera está el foco En esa habitación pequeña sin nombre Están esos cuadros arrastrados Que todavía no sé cómo llegar ahí En el despacho está la llave Pero para la llave tengo que Completar primero Este de acá abajo Entonces tengo que bajar Me queda nada más que bajar Acá por fin Aquí Aquí Combina este con este Me está juegueando No puede prender la muñeca De verdad A ver ¿Habrá algún ítem Que se me quedó fuera? No se me ocurra mucho la verdad Tal vez es una de las puertas cerradas Estoy empantanado aquí De aquí tenemos una puerta cerrada Que no he vuelto a visitar Pero estaba cerrada por el otro lado Conchete un madre ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Escóndete mierda A ver espérate La oscuridad Busca un escondite Algo terrible se acerca Tienes que encontrar un escondite Antes de que sea demasiado tarde Examina tus alrededores En busca de lugares Donde puedas ocultarte Una vez hayas interactuado Con un escondite Quedará marcado en el mapa Con el símbolo tanto El tiempo premia Para programarte pulsado Shift No, pero no me gusta esto A mí Escóndete mierda No, pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? La oscuridad Mantén la calma Has conseguido esconderte Pero lo peor está aún por llegar Mantén la cabeza fría Para calmarte Sigue el ritmo de los latidos De tu corazón Pulsan despacio Cuando el borde blanco Llegue al centro del círculo No dejes que tu corazón Se acelere demasiado Encontrarás pánico Y sobre todo No lo mires A ver Esto hay que entenderlo bien Sigue el ritmo De los latidos De tu corazón Pulsando Espacio Cuando el borde blanco Llegue al centro del círculo ¿Ya? ¿Ok? Fácil No dejes que tu corazón Se acelere demasiado Encontrarás pánico Y sobre todo No lo mires Ya Tranquilita Tranquilita No se la verdad Que te voy a decir Ay pudimos entrar Por fin Ya Acá esa muñeca Es maravillosa Ah Hay que seleccionar Dónde va ¿Qué dice? Dibujo dos de Saúl Un dibujo hecho Pero el hijo menor De Asher Están escondidos Con una lámpara Que evita Que se los coma El monstruo Ok Recuerdos De mi niñez Espérate aquí Aquí hay algo Que quizá Me pueda servir Claro Porque esa es la cocina El living Son partes De la casa Estas cuestiones Cuidado No sé Pero esa hueá creció fuertemente Ahora que podemos entrar al cuarto de juegos Ah, esa hueá tengo que ir usando A mis alrededores Ya mira, no sé, esto está bien tenso Así que vamos a dejar este capítulo por aquí Yo voy a seguir grabando Eso sí, y si me queda poquito Lo dejamos Lo dejo todo junto Si no, no, por qué les voy a mentir Ya, nos vemos compañeros Adiós Adiós Adiós